¿Dónde están las tóxicas? ¿Hay o no hay tóxicas que levanten la manita las tóxicas? ¿Dónde están los tóxicos? ¿Hay o no hay tóxicas que levanten la manita? ¿Y los tóxicos que están haciendo esa mucha lucida? ¿Listo? ¿Puede que todo? ¿Por una diosita? ¿No te desnudas? Seguimos de él, pero no lo dice. Esto es lo que yo no lo dice. ¿Cuánto vas a tener? ¿Estás entrepagando? ¿Y que nos rompemos? ¿Y si cuándo se le pus con el giocado? ¿Y si es el contorón? ¿Ustedes son los tóxicos que están haciendo? ¿Y si cuándo se le pus con el giocado? ¿Y si cuándo se le pus con el giocado? ¿Y si cuándo se le pus con el giocado? ¿Y si cuándo se le pus con el giocado? ¿Y si cuándo se le pus con el giocado? ¿Y si cuándo se le pus con el giocado? ¿ ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!